¡Suscríbete al canal! Pero bueno, yo salí contento, más que nada por la victoria del equipo, porque además se consiguió de una manera merecida, yo creo. Y bueno, ya te digo, yo me sentí cómodo, el míster me dio confianza para jugar ahí y bueno, salió bien al final. Aunque tuve la mala suerte de resbalar en el gol del Córdoba, pero bueno, en líneas generales yo creo que estuve bien. Es cierto que lo he visto repetido y yo en la tele no lo veo tan falta como pasó dentro del campo. Yo dentro del campo se noto el empujón y cambia el apoyo que yo iba a dar y me resbalo. Pero desde fuera yo vi la repetición y no parece tanta falta. Claro, a mí me coge en el aire y yo cuando voy a apoyar, él ya me ha desplazado un poco y me resbalo. Pero ya te digo, lo vi en la tele y no me parece tanta falta, aunque el árbitro sí me han dicho que hizo la demanda de pitar. Sí, ayer lo comenté con vuestros compañeros en la entrevista que yo claro, yo ahí quizá peco de tener esa mentalidad de medio centro e intento llevármela y claro, un medio centro falla ahí y no pasa nada porque bueno, luego hay cuatro defensas detrás, pero un defensa te liquida si falla. Entonces bueno, tuve mala suerte, pero por suerte conseguimos ganar. Sí, bueno, más que nada el equipo, nos meten siempre al principio y es muy difícil cada partido remontar y se te hace cuesta arriba, pero bueno, ya te digo, el equipo la verdad que supo pelear y con mucha esperanza y mira, al final lo conseguimos. Sí, yo ya te digo, yo me considero un profesional y un fallo lo puedo tener, pero luego hay que rehacerse, no puedo estar todo el partido lamentándome por una acción. Hombre, yo creo que también influye el clima y los dos equipos estábamos más cansados. Ellos también al ir con un resultado a favor, pues tiran para atrás a aguantar un poco el resultado, a ver qué pasa y nosotros es cierto que tenemos el balón y hoy al final, si tienes el balón, es más probable que tengas ocasiones que las tengas al contrario. Entonces al final, mira, ganamos. Hombre, nosotros vamos a ir partido a partido y es en lo que nos centramos, porque si pensamos ya en que tenemos que ganar los cuatro partidos, nos estamos equivocando y seguramente salga mal al pensar así. Entonces es mejor pensar en el partido que nos toca, llegar al 100% e intentar ganarlo. Tampoco pensar en que tenemos que ganar los cuatro partidos para meternos en el ascenso. Ahora lo importante es ganar los partidos el que llegue, ganarlo, y el siguiente ya pensaremos cómo lo afrontamos. Vamos, seguiré jugando ahí. Yo ya te digo, el míster es el que piensa las alineaciones, el que piensa si un jugador puede jugar ahí o no y bueno, piensa que yo puedo jugar ahí y bueno, yo estoy a gusto y confiado. Sí, hombre, el gol que mete Roger, que nos dé tres puntos y tal y como fue el partido con la remontada y todo, nos da vida y es cierto que afrontar los demás partidos con esa tranquilidad que te da haber ganado este partido, pues es diferente a si hubiésemos empatado o incluso perdido. Sí, hombre, nosotros vamos a salir en la Romareda a muerte y fuera también lo hacemos. Es cierto que se ha dado la casualidad que siempre ocurre fuera el milagro, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros vamos a salir, ya te digo, vamos a salir a ganar aquí en la Romareda y sobre todo a dar una buena imagen y agradar a la afición. Sí, pero bueno, aunque digas que yo llevo poco tiempo siendo profesional, esto ocurre en todos los partidos y en todas las categorías. Tú pasas de un estado de ánimo a otro en cuestión de minutos y aunque lleve poco tiempo de manera profesional, yo ya lo había vivido, aunque no con esta presión ni a este nivel, pero bueno, que ya lo has vivido y bueno, ya te digo, hay que sobreponerse a cada palo que nos dan y resarcirse sobre todo de los errores. Yo, donde me ponga el entrenador, lo intentaré hacer lo mejor que pueda, ya te digo. Bueno, yo pienso que es bueno para un jugador tener esa capacidad de poder jugar en varios puestos y por suerte yo creo que la tengo y bueno, si el míster quiere tirar de mí para jugar de central, lo haré, intentaré hacer lo mejor que pueda y si quiero que juegue de cualquier otra posición, también lo intentaré.